en el municipio de Girardota Desesperada y buscando regresar a su país se encuentra una familia argentina que quedó desempleada y varada en el municipio de Girardota en medio de la pandemia Los recursos económicos se agotaron y no tienen como continuar Buscando refugio y caminando las calles de Medellín está ese argentino que desde hace un año vive en Girardota, allí vivía de una panadería que entró en quiebra por culpa de la pandemia Tuvimos que vender todo lo que teníamos porque la restricción de salida de venta se nos hizo muy difícil y vendimos todo Se terminó el contrato donde estábamos y nos sacan a la calle ahora el 15 Hasta este sábado podrá estar en la vivienda que alquiló hace varios meses con su esposa y sus dos hijos, a pesar de su constante llamado a los consulados, su retorno no ha sido aprobado Lo único que recibió la embajada es burla de la embajada de Bogotá ha recibido burla de hechos han violado cantidad de derechos humanos para con nosotros no dan la información correcta no atienden los teléfonos y esto no es de ahora he tratado de contestarme durante el año con ellos Mientras busca donde alojarse de manera urgente la impotencia de no poder regresar a su país lo invade Más información www.más.org 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 Más información www.más.org